Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un tag más que me nominó Isa Spinops, ella tiene un blog muy interesante que se lo va a dejar en la caja de información y se trata de un rainbow tag o tag del arco iris y consiste en decir tus cosas favoritas de los colores del arco iris, ya sea tanto de belleza como de fashion así que bueno, vamos a empezar rápidamente y yo voy a empezar con el rojo y mi cosa favorita roja es este huevito de acá que es Eos y es de Summerfrogs y me encanta de hecho se me está acabando este rosado, de rosado no supe elegir, o sea me costó bastante y coloqué dos mi brocha de Real Techniques, la Blush Brush que tiene el mango rosado y la esponjita de maquillaje de H&M que es rosada, que se parece a la Blu-Di Blender y las dos son mis favoritas, las amo, las adoro y me encanta para todo de naranja, este elegí, tiene la tapa naranja ok este elegí este autobronceador de Saison que es un Zungles Bronze es una loción autobronceadora para rostro y cuerpo con efecto gradual me encanta, me encanta, me encanta, me encanta para mis piernas porque yo soy demasiado blanca y mis piernas saben más las venas que la carne verde, vamos a elegir verde y elegí este limpiador de Missha que la cremita es verde y me encanta este limpiador, es de té verde y lo amo amarillo, yo detesto las cosas amarillas es mi color, el color que más odio en la vida es el amarillo y me costó elegir un color, algo amarillo que me gustara y bueno lo más semejante amarillo que encontré fue esto de acá que es más naranja que eso, pero bueno, en fin es esto de acá que es un splash de Victoria's Secret que es el vainilla lace que es mi favorito rico morado ok, morado elegí este bolsito donde viene mi cámara que es morado y lo compré básicamente porque era morado y lo amo porque el resto sí tengo cosas que me gustan pero como que no me apasionan y este era como que ay mira, es morado y bueno, en fin, cosas mías y de freaky color índigo índigo es como un azul rey por lo que yo tenía entendido así que elegí estos zapatos de acá que son de Ice Shop que se llama ahorita son estos tacones de acá y son mis tacones favoritos y cuando me quiero poner taconcitos así me los coloco y son un azul eléctrico precioso y son cómodos aunque claro, si no sabes caminar en tacones medio te cuestan, pero bueno azul esta crema hidratante de Bioderma la Hydro que es una crema hidratante para pieles deshidratadas la amo, me encanta algo tricolor, ¿no? tricolor, no algo multicolor, o sea, con todo el arco iris y elegí mi paleta de 88 colores de Coastal Scents que está rota de tanto usarla pero trae todos los colores que te podréis imaginar y bueno chicas, este fue todo el video fue un video rapidito pero espero que les gustara si quieren hacer este tag lo pueden dejar en comentarios o ponérmelo como una video respuesta a este video si no te has suscrito te puedes suscribir en las esquinitas del canal o abajo dice subscribe o suscribirte depende de que idioma tengas tu YouTube si te gustó, dedito arriba si no te gustó, dedito abajo compártelo por todas tus redes sociales si crees que es de relevancia no te olvides pasar por mi blog que siempre te dejo alguna información eso te lo dejo en la caja de información y por cierto antes de irme quiero mandarle un beso y un abrazo así gigante a una suscriptora que se llama Elsa Martínez que me lo pidió por Facebook y le mando besitos, besitos, besitos y abrazos y abrazos para ella nada más bueno, para ustedes también pero es compartido espero que estén pasando una línea de semana y ya me está encandilando el sol así que me las dejo rapidito chau